Si preguntamos a alguno de nuestros familiares o amigos menos cercanos al tema de los videojuegos por algunos de los iconos de la industria o aquellos que les vienen hacia la memoria de forma rápida seguro que Tetris, el que hoy recordamos, es uno de ellos. El juego de puzles de origen soviético que a mediados, finales de los años 80, tuvo su enorme protagonismo en la industria tiene además detrás una historia apasionante con casi conspiraciones y grandes intereses de distintos países por hacerse con los derechos del juego que hoy vamos a repasar para homenajear a la gran obra de Alexei Pasitnov, este mítico Tetris. Vamos a verlo. En 1984, en un mundo aún dividido por el telón de acero, con una guerra fría que se alargaba desde finales de los 40 y en una unión soviética que aún gestionaba sus secretos, sus éxitos y sus fracasos tecnológicos con un ojo puesto en los movimientos de su eterno rival en la carrera por dominar el mundo al otro lado del Atlántico, tuvo lugar uno de los fenómenos más relevantes, trascendentes, intrincados y recordados de la historia del sector. El de hoy es un episodio de traiciones, intereses nacionales, de gemeneces empresariales y éxito de un fenómeno, el del videojuego, que no conoce fronteras. Y todo ello orbitando en torno a una mente preclara a la que no se hizo justicia hasta mucho, mucho después de su atemporal creación. La Academia de la Ciencia Soviética La Academia de la Ciencia Soviética era el centro estatal que concentraba a los prohombres de la nación llamados a impulsar su desarrollo científico en diversos frentes, tras de cuyos muros se trazaron, entre otras cosas, las líneas maestras del programa espacial ruso que pusiera en jaque a la NASA durante los 60, llevándoles a acelerar los trámites para poner al primer hombre en la Luna. Y fue en uno de sus departamentos, el del Centro Dorotnichin de Computación, donde Alexei Pasidnov, un ingeniero informático aficionado a la programación, concibió el mítico Tetris que hoy recordamos. Fan de los Pentóminos, un juego de mesa basado en unir figuras geométricas formadas por cinco cubos unidos entre sí de distintos modos, decidió trasladar su mecánica a un primitivo ordenador, el Electronica 60, reduciendo el número de cubos que conformaban cada figura a cuatro para simplificar su desarrollo y añadiendo a la mezcla un componente de desafío al tener que encajar dichas figuras mientras caían al fondo de un foso en una suerte de carrera contra reloj para hacerlas desaparecer poco a poco y poder así continuar la partida. Sus tetróminos, como los llamó, y su afición al tenis fueron el origen del nombre de un título que nació en apenas una tarde de programación con un escaso puñado de cash y que pronto demostró entre sus colegas del centro de computación que la aparentemente inocua amalgama de elementos escondía una adictiva fórmula llamada a obsesionar a jugadores de todo el orbe. Tetris no tardó en extender sus redes por todo el país, adaptado ya al estándar del PC de mano de uno de sus colegas, y era por tanto cuestión de tiempo que su éxito cruzara la frontera y captara la atención de la industria del videojuego occidental. Resumir lo que a continuación sucedió resulta por enrevesado algo complejo, aunque resulta igualmente apasionante, por lo que simbolizó en cuanto a la importancia que para todos los actores de esta historia Tetris tuvo. El primero de ellos es la firma británica de software Andromeda, que tras ver el juego en Budapest trató de cerrar un acuerdo para hacerse con los derechos de la versión de compatibles directamente con Passit No. Confiados en que el trato llegaría, decidieron adelantarse y vender los derechos aún no adquiridos a sus compatriotas británicos Mirrorsoft y sus afiliados americanos Spectrum Holobyte, que en 1987 publicaron la primera versión para PC del juego con motivos de la escenografía rusa para ornamentarlo, vendiéndolo como el primer juego del otro lado del telón de acero y que supuso un éxito absoluto, antesala del fenómeno en que se convertiría. Tras fracasar en cerrar el acuerdo con su creador e intentarlo con los programadores de las versiones húngaras del título, Andromeda alcanzó finalmente un acuerdo por los derechos de las versiones para ordenador, tanto en 8 como en 16 bits. Es en ese punto cuando el gobierno soviético interviene con la creación de un organismo, el ELORG o Electronortécnica, para gestionar la propiedad intelectual del país y a cuyo control Passit No, como buen compatriota, cedió los derechos de su obra durante una década. El acuerdo al que se llegó con Andromeda supuso además el lanzamiento del título en Japón para el famoso estándar MSX y para Famicom, vía sublicencia con una desarrolladora nipona y hasta apareció una versión no oficial del título para Master System que terminó de agotar la paciencia del ELORG cuyo acuerdo con Andromeda aún no se había traducido en dinero. Entre tanto, Atari se hace también con los derechos del juego y desarrolla la legendaria versión arcade a la que tantas horas dedicamos. Es justo ahí cuando el probablemente capítulo más importante de la historia da comienzo, con una versión del juego en el CES de 1988 convirtiéndose en el objeto de deseo de Nintendo que andaba enfrascada en el desarrollo de Game Boy y que vio en Tetris el título ideal con el que lanzar su flamante consola portátil. El acuerdo al que Nintendo llegara con el ELORG por una cantidad, eso sí, bastante más baja de la que habría sido seguramente justa de imaginar los soviéticos cuál sería el éxito fulgurante de su título una vez aparecido en la portátil garantizaba los derechos de explotación de la marca en consolas de forma exclusiva. Pero de nuevo un entuerto sale a escena cuando Tengen, subsidiaria de Atari desarrolla una versión para NES diferenciada de la que posteriormente comercializaría la propia Nintendo con esa R al revés que luce en su título que acabaría por llevar a ambas empresas a los tribunales. Tras apenas un mes, el fallo da la razón a Nintendo y los de Kyoto se hacen por fin con la exclusividad del juego que haría de su mítica Game Boy en gran medida el tremendo éxito que fue. La historia de Tetris, de su concepción y su éxito y la ingente cantidad de versiones que acabó teniendo hasta Sega Japón se sumó a la fiesta y desarrolló primero su propio arcade sobre su placa System 16 y después una cotizadísima versión en Mega Drive de la que se produjeron menos de 10 copias ante las turbias batallas que para entonces se estaba lidando por sus derechos y por una de las cuales un coleccionista español pagó en su día más de 11.000 euros. Resulta apasionante. Pero no acabaremos hoy esta retrospectiva sin volver a hablar de su creador de aquel experto en IA nacido y criado en la estricta Unión Soviética que pese a haber parido uno de los mayores bombazos en la historia del videojuego apenas hirió un rublo hasta 1996 cuando los derechos de su criatura regresaron a sus manos y fundara The Tetris Company para gestionar esos ansiados derechos por los que durante unos turbulentos años en pleno auge de la industria y en un mundo aún dividido en dos bloques que se miraban de reojo todos quisieron sacar tajada de una de las más adictivas ideas que nadie nunca plasmó en una pantalla En fin, como veis nos hemos querido centrar no tanto en el juego que es como sabéis algo sencillo en mecánica si no tiene mucha historia como en toda la historia apasionante que hay detrás por esas luchas que tantas empresas tuvieron por hacerse con los derechos de un juego que era sin duda una gallina de los huevos de oro una gallina de los huevos de oro desde la que se ha venido aprovechando con todo el derecho del mundo su creador llevo un tiempo a esta parte como veíamos en el vídeo por fortuna un tío muy majo y muy cercano este Alexei Pazitnov que todos que todos pueden ver si imaginan En fin chicos estáis viendo mientras yo me despido algunas de las muchas versiones que ha habido del juego también incluso algunos clones es que es un juego que ha trascendido tantísimo en tantos sistemas que podríamos dedicarle no uno sino 300 programas no lo vamos a hacer y la semana que viene volvemos con otro clásico un abrazo muy grande hasta luego